Tu me dejaste caer Tu me dejaste, abusaste, vacilaste Me dejaste, te burlaste, ahora es tarde Ella me rescató, limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice Así te quiero Nena llora, llora, viste más como son las cosas Llora nena, llora, llora, dime tú qué sería ahora Llora nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora, mami, y ese cuento no pasemos Te quise maquiar mis mausillos Te quise maquiar las estrellas Lo nuestro lechaste por suelo Me levantó la mano de ella Tu me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tus peleas una y otra vez Y ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me derramo Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El tique semanal Puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no peleemos nunca regreses Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Se cura de una amenaza Yo me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chutear ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpa es la ruta Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó a la pasada noche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Sí, y yo que no me alejo en volver Y Ana, tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más alto que eres en quien Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Con mi hijo perdóname No sé por qué yo le fallo Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robo Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando